Novela histórica de espías cuyo relato es tomado de acontecimientos reales e impactantes, una narración apasionante y llena de intriga. El espía del rey, un James Bond del siglo XVIII, un personaje fuera de serie, un hombre de horror, leal, que conoce muy bien su visión desde la primera página. Es hora de que nos mostremos orgullosos de nuestro pasado, porque a la historia no hay que mirarla con ojos del hoy, sino a través de novelas como El espía del rey.